Música 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 Mucho llora por ti, te llora de tristeza, desde que vienes de coche, mucho llora por ti, te llora de tristeza, desde que vienes de coche, mucho llora por ti, te llora de tristeza, desde que vienes de coche, mucho llora por ti, te llora de tristeza, desde que vienes de coche, mucho llora por ti, te llora de tristeza, desde que vienes de coche, mucho llora por ti, te llora de tristeza, desde que vienes de coche, mucho llora por ti, te 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 llora por ti, Y te extraño desde que te buscate Ya te arrepentiste, me quieres ir conmigo Y yo ya no te quiero Ya te arrepentiste, me vienes a mi Solo me vienes a ti Ya te arrepentiste, me quieres ir conmigo Y yo ya no te quiero Ya te arrepentiste, me vienes picando Y yo ya no te quiero Ahora ya te voy a buscar A cada rando me llamé Me dedica a dissonar mi eléctжitas Yo ya me vienes a ti Que no te quiero Ya te arrepentiste, me voy a castrarte Ahora ya me vienes a Cada rando me llama Yo te arrepentiste, me vienes a ti Ya te arrepentiste, me marejitas Y yo ya no te voy a castrarte Ya te arrepentiste, me mueve a castrarte ¡Nos vemos!